Bien, Lucho, bien ¡Ayuda a la chica! ¡Despacio, colega! ¡Dale, gordo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es rata! ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Ya está bien! ¡Ya está! ¡Ya está bueno firmar todos los goles, eh! ¡Ya está bueno! ¡Tres a uno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tres a uno!